Música Hubo robots, superficies interactivas, fotos intervenidas y pinturas hechas con luz. Así fue el Campamento Digital 2011 en la ciudad de Santa Fe, una propuesta de experimentación con la tecnología para chicos y grandes que fue todo un éxito. En tres días reunió a 1800 alumnos de 46 escuelas. Diferentes ambientes de la Casa de Gobierno de Santa Fe se transformaron en 10 espacios para acercar la comunidad educativa al mundo virtual. Los chicos pueden pintar con LED, pueden hacer animaciones, pueden hacer videojuegos, pueden dibujarse a ellos mismos a través de una pantalla, un montón de alternativas tecnológicas, pueden trabajar con NET en red, ir a distintas charlas. Los chicos tienen una interacción bastante amplia, desde cómo programar en el espacio Lego un robot en el que se va moviendo por el piso mientras ellos lo están programando, hasta un espacio en el cual los chicos van pisando como una pileta digital y ven cómo los pescaditos pasan por debajo. O sea, tienen una amplia interacción. En uno de los espacios también lo que hacen es, como una obra de teatro, ponen una puesta en escena, luego la editan digitalmente y elaboran un producto digital. Los campamentos digitales comenzaron en 2009 y ya se realizaron en las ciudades de Rafaela, Rosario y Santa Fe. Bueno, era así, ojalá que hayan disfrutado de TNT, no, nos queda una sola cosa, nuestro instante favorito que es... ¡Es cuando juega la semana! Con energía, y mirá lo que tengo, el Mortal Kombat, que ya lo mostramos como juego de la semana. Acá ya salió, ya lo dimos. Sí, hace un par de semanas. Ese es el que trae a Kratos. Exactamente, pero finalmente la gente de Electronic Things, los amigos de Electronic Things, lo trajeron de verdad, porque antes era el que habíamos grabado con... Mirá, ¿ves? Saque el libro. Tiene un Combat Pass, que es para activar contenido online, y además tiene, bueno, el manualcito y demás, y la versión de PlayStation 3 trae a Kratos, que es el del God of War. Igual está para todas las plataformas. Sí, está para Xbox, lo podés comprar, pero... Bueno, ya te digo la diferencia que tiene con PlayStation. Regreso del clásico, es el 9, pero se llama Mortal Kombat. Mortal Kombat. Y el lanzamiento de esta semana, gran lanzamiento gran, de esta semana, es el Virtua Tennis 4. El Virtua Tennis, la franquicia tal vez más conocida de tenis en los videojuegos que hay, sale para todas las consolas, ¿sí? Y la novedad es que se pueden controlar con los controles de movimiento, ¿sí? Muy bueno. Exacto. Hasta ahora no habían salido con opciones de control de movimiento, y ahora viene bien tuneado para jugar con controles de movimiento. Sacás tenista, todo. Todo el tenista, sí. Tenés todos los problemas, te sale, se te agranda el brazo izquierdo, si se suba. Como Vila, sí. Todo, todo. Todo, todo. Todo igual, todo igual. Todo eso. Sí, rompes las lámparas. Sí, sí. El otro enmojera. Tirás el coso al piso y gritás, ¡qué mal la estoy pasando! Bueno, todo. Podés vivir el partido. Sí, con todo. Bueno, ahora nos vamos. Sí, ahora sí. Bueno, de verdad, bueno, esto fue todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado TN Tecno. Volvemos la semana que viene. Pueden ver este y todos nuestros programas en tntecno.com.ar. Sí. También en redes sociales. Sí, en www.facebook.com barra TN Tecno. Facebook.com barra TN Tecno. También nos suben nuestro programa a tn.com.ar, si lo querés lo podés ver por ahí. Y también tenemos nuestra cuenta en Twitter. Sí, yo soy arroba Vimeyer y Santi es arroba Atilo. Bueno, nos vemos la semana que viene. Voy a buscar el martillo de Thor. Sí. Y yo la raqueta del... Por acá, mirá. Podés hacer un... Y con un mini, tenés un mini Thor y esto, y podés... ¿Sabés qué tiene este martillo de Thor? Es de goma. Mirá el viejazo que te voy a decir. Sí. ¿No vas a acordar del chipote chillón del chocolín? Yo creo que le debe mucho. Poné un poquito de la cabeza. Poné que nos vamos. Ay, no contaban con mi astucia. Es como el chipote chillón, díte que... No te doy otra vez, no me asco. No te doy otra vez. 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 Gracias por ver el video.